hola este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 48 al 50 de la segunda parte de don quixote de la mancha revisemos en el capítulo 48 don quixote experimenta una pesadilla de intrigas cortesanas como resultado de rivalidades y difamaciones femeninas la historia de rodríguez repasa temas picarescos los privilegios de las castas las relaciones raciales y el comercio en el capítulo 49 sancho se enfrenta a tres casos más que satirizan el poder político en barataria el último de estos es muy enigmático debido a los planes de sancho y su camarero de relacionar a sus familias mediante los matrimonios con un par de hermanos que se intercambian de vestimenta y también debido a la confusión de la identidad del padre de la joven el capítulo 50 se hace eco de este cambio social constante cuando la mujer y la hija de sancho fantasean sobre su nuevo estatus el perspectivismo y la ironía de cebantes son tan radicales aquí que carrasco y el cura están preparados para aceptar que la locura de don quixote es reveladora que exactamente del reino de sancho en aragón está causando todo esto se supone que es una ilusión pero tal vez está a la vista una verdad más grande la duda bíblica de tomás nos insta a pensar al respecto hasta aquí el resumen de los capítulos 48 a 50 de la segunda parte de don quixote de la mancha continúa disfrutando de esta aventura en el próximo vídeo de nuestro curso descubre don quixote de la mancha y Gracias por ver el video.